Clarence fue una famosa e increíble serie transmitida por Cartoon Network, pero que lastimosamente luego de unos años fue cancelada con tan solo 3 temporadas. Lo anunció su interprete Spencer Rockwell a través de su blog, mencionando que la fórmula de la serie era buena, pero aparentemente con los años pareció haberse desgastado. Lo que habría de reconocer de esta caricatura es que no incluyeron magia, distorsión a la realidad o alguna alteración de esta, en cambio los productores crearon una historia en donde 3 niños con su simple imaginación y personalidad, hacían de su día a día algo divertido. Aparte de todo eso su creador Spencer Page fue despedido de Cartoon Network tras una denuncia de acoso contra un miembro de Hora de Aventura, pero luego de su despedida la serie igualmente se siguió emitiendo y lanzando nuevos episodios. Algunos afirmando que era una mala serie, otros en cambio halagando que era una de las pocas series buenas que quedaban de este canal, lo que lleva a la pregunta de, ¿Extrañas esta serie? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. A pesar de que se anunció que se cancelaría de manera repentina los animadores y escritores se animaron a crear un final para esta serie, en donde vemos como al final los 3 amigos junto a los otros amigos de Sumo sentados en su lugar de encuentro, viendo como la escuela en donde se encontraba Sumo estaba siendo destruida por un camión de construcción, y encontrándose en el comienzo de verano por lo cual significa que para el regreso a clases al no estar la nueva escuela, los amigos estarán nuevamente unidos. Pero, a pesar de que este episodio titulado donde sea pero consumo, fue el que marcaría el final de la serie ya que se cierran dudas como que la maestra Becker al fin consiguió una pareja, después de que durante toda la serie estuvo Sora. Y porque también al final de este se nos muestra un mensaje el cual dice, gracias por vernos, el cual es un mensaje de los creadores agradeciéndonos por ver esta serie hasta su final. Pero este en la cronología de episodios no sería el último, ya que hay más episodios que a pesar de ser transmitidos antes que este, en el universo de Clarence Acontezen después de este supuesto episodio final, episodio que para la mala suerte de muchos, no termina con un final feliz. Todo comienza cuando al ver que hoy sería el último día de clases para luego comenzar las vacaciones, Clarence y Jeff se ponen de acuerdo junto a Sumo, para encontrarse en el mismo lugar que se encontraban todos los años a comienzo del verano, tomando en cuenta que Sumo fue transferido a una escuela diferente. Logran reunirse tanto los amigos de Sumo de su otra escuela con Clarence y Jeff, y se quedan observando el atardecer hasta que caiga a la noche. Estando ya en vacaciones a diferencia de Sumo y Jeff, Clarence en realidad no tiene nada planeado para gastar su tiempo, por lo cual se va a acompañar a su madre a su trabajo. Luego de una semana a Samari, la madre de Clarence le informa que su abuela acaba de fallecer por lo cual deberán viajar desde Arizona, estado en donde reside este personaje, hasta California que es el lugar en donde vivía su abuela y donde le harán el funeral. Un día de suerte, porque mi abuela vive en Florida y vamos a su funeral. ¿No da miedo? Bueno... Hay que recordar que todo lo que voy a decir a continuación se nos muestra en el episodio titulado Emoción de Vuelo. El viaje se encontraba aparentemente normal ya que tanto Mari como Clarence como lo cuentan en el mismo episodio ya han viajado antes en avión, pero el problema aquí es que Chad, el padrastro de Clarence nunca ha viajado en avión por lo cual durante todo el episodio se encuentra con miedo. Una vez en el avión la madre de Clarence se marea por lo cual le otorga la responsabilidad a Chad de cuidar a Clarence pero este no lo logra hacer, al grado tal de que Clarence logra acceder a la cabina de pilotos y estos al estar de buen humor lo dejan jugar con los botones. Legalmente se supone que no lo dejemos estar aquí pero, ya sabes, vive un poco. Sí. Pasado unos minutos entra Chad y Mari la cual reclama que porque están aquí pero por causa de los mareos lo ignora y vuelve al baño, dejando a Chad y a Clarence en la cabina junto a los pilotos. Estos se dan cuenta que Chad nunca ha volado en avión por lo cual hacen que tenga confianza de estar en él, pero justo al momento de convencerlo el avión choca con unos pájaros por lo cual este se asusta y empieza a presionar los botones de la cabina y este momento el copiloto le comenta al piloto lo siguiente, han presionado el botón de expulsar toda la gasolina por lo cual nos quedamos sin ella, debemos volver a Aberdale. El piloto con una actitud muy extraña y alegre a pesar de la situación le otorga el permiso de aterrizar a Clarence, y este se lo otorga a Chad. Señor, ese chico vertió toda la gasolina. Ah, siempre me pregunté que hacía ese botón. Debemos regresar a Aberdale. No puede. Fin. Lo último que nos muestra el episodio es el avión volteándose de tal manera que nos hace saber que al no saber Chad pilotar un avión, lo más probable es que lo haya estrellado causando la muerte de todos los pasajeros, incluyendo a Clarence. Y no solo eso, y es que si recordamos las palabras del copiloto advierte que deben volver a Aberdale por falta de gasolina, pero estos en ningún momento se nos muestra que lo hayan hecho, en cambio estarían aterrizando en una zona rural lo que hace más creíble la teoría de que hayan muerto en el aterrizaje hecho por Chad. Algunos confirmarán que en este episodio ocurrió la muerte de Clarence en cambio otros lo negarán, pero la última palabra la tienes tú, ¿Crees que pasó en verdad o no? Házmelo saber en la caja de comentarios, y sin más nada que decir un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!